Hablemos claro, Nicolás Lucar. Queremos ser del primer mundo, pero con las reglas de juego del tercer mundo. Eso es inadmisible, eso no puede ser así, hay que cambiar el chip. Ayer el Congreso de la República decidió por una amplísima mayoría derogar la ley de promoción agraria que se inaugurara el año 2000, poco antes de terminar el régimen de Alberto Fujimori. Y el presidente Francisco Sagasti salió a los medios de comunicación a anunciar que no iba a observar esta ley y que por lo tanto esta derogatoria entrará en vigencia de manera inmediata. Y esto nos obliga a reflexionar sobre varias cosas. Sobre que esto era un tema pendiente, pero es más que evidente. Y que lamentablemente tiene que ocurrir que la gente bloquee carreteras, que se cause el perjuicio que se ha causado e incluso que esto termine con la muerte de un joven como Jorge Muñoz, que no tenía por qué morir para que nuestra clase política y nuestros dirigentes reaccionen y hagan lo que hace rato tenían que hacer. Y lamentablemente así son las cosas en el Perú. Y hemos llamado la atención, no ahora, no esta semana, no este mes, hace años desde acá en Exitosa. No puede ser que los reclamos, las solicitudes, las demandas absolutamente legítimas de la gente por compartir la riqueza que es de todos, porque se cumplan los compromisos que, por ejemplo, en el caso de las bambas se han hecho con ellos y cada vez se los recortan, no los honran, tienen que salir y bloquear carreteras y enfrentarse a la policía para que los escuchen. Esto es algo que no debería ocurrir, pero que lamentablemente ha sido una regla. Es decir, gente que tiene reclamos, que no son atendidos, que se aburren porque son burlados por funcionarios intermedios que no tienen ninguna capacidad de decisión, hacen mesas de diálogo donde los acuerdos que se toman no se respetan, la gente siente que la mecen y llega un momento en que la paciencia se colma y la gente termina haciendo cosas que no deberían hacerse, como bloquear carreteras. Y lo que ha ocurrido normalmente es que la respuesta del Estado, del brazo de las grandes empresas, ha sido meterle bala a la gente. Eso tiene que terminar en el Perú. Lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente y construir un país donde todos se beneficien de la riqueza que es de todos. La ley de promoción al desarrollo agrario ha cumplido un papel importante. Sí, la GAP dice que han generado la asociación de los agroexportadores cerca de 800 mil empleos. Y lo más importante es que buena parte de esos empleos han sido formales. Y eso es cierto, nos hemos convertido en un país que está peleando por los primeros lugares en la exportación de productos agrícolas para la alimentación de la gente, para la mesa del mundo entero. Pero también es cierto que se le dieron a las empresas facilidades y condiciones no solo tributarias, sino de régimen laboral, que en el colmo, pese a que ya era un privilegio con respecto a otros sectores, y que pese a que permitió el estímulo de la inversión en estos sectores, se abusó de esa posición. Es una vergüenza que se haya permitido que durante años, de años, se haya recurrido a las services, es decir, buscar mecanismos para que incluso que una ley, para violar leyes donde los derechos de los trabajadores eran disminuidos, o sea, disminuirlos aún más. Eso es el colmo, eso es inadmisible. Y en eso tienen una responsabilidad no solo las autoridades del Estado, sino las propias empresas. Cuando saben que esto está ocurriendo, tienen que señalarlo y tienen que denunciarlo, porque hay que hacer diferencias. Acá hay empresas y empresas. Hay empresas que no solamente han cumplido la ley de promoción agraria, sino que cuando les ha empezado a ir bien, lo que han hecho es compartir eso con sus trabajadores y pagarles incluso por encima de lo que la ley los obligaba. Yo puedo dar fe de empresas que lamentablemente no son todas, y dudo incluso de que sean la mayoría, que lo que han hecho es algo increíble. Sus trabajadores vulnerables que tenían que ir a sus casas porque no podían trabajar para no exponerse al riesgo del coronavirus, han recibido el íntegro de sus sueldos en su casa hasta que se recuperen. Y no les han aplicado la suspensión perfecta, pero lamentablemente eso parece ser la excepción y no la regla. Entonces, tenemos una situación en la cual nuestro gran reto, ¿cuál es? Somos una potencia agrícola. Podemos ser tres o cuatro veces más lo que somos si es que invertimos como Estado los recursos que tenemos para desarrollar no solo las irrigaciones en la costa, sino proyectos en la sierra y el aprovechamiento en la selva de nuestra extraordinaria riqueza natural que podemos convertirnos no solo en la despensa del mundo, sino en la farmacia natural del mundo. Pero eso requiere inversión y eso va a requerir medidas de promoción, pero hay que hacer diferencias. Cuando se ha tenido 20 años de un régimen excepcional y has logrado construir un negocio saludable, lo que puedes hacer y debes hacer es compartir ese beneficio con tu gente, mejorar la condición de tu gente y asumir responsabilidades tributarias mayores a las que has estado asumiendo porque ya lograste un punto de equilibrio en tu negocio que te permite hacerlo. Para eso supuestamente era la ley de promoción agraria, porque por eso es que se establece que este tipo de leyes tienen que tener un plazo de duración y evidentemente hay que desarrollar un proyecto que incluya el promover a los que recién están empezando, sobre todo a las pequeñas empresas que deberían integrarse de una manera más intensa al ciclo de la exportación. Es decir, hay muchas cosas que hacer en el Perú. No debe detenerse este proceso de crecimiento de nuestra agroexportación que si se hacen las cosas correctamente nos va a generar más ingresos y más empleo, que es lo más importante, que la minería. Es decir, el Perú puede conseguir 20 mil millones de dólares por exportaciones agrícolas y darle empleo a millones de personas, que es algo que la minería lamentablemente no nos puede dar. Entonces, el concepto tiene que ser que este proyecto tiene que incluir el beneficio para la gente, el compartir con la gente la riqueza. Y esto plantea un problema bien serio. ¿Tienen o no tienen derecho los trabajadores a estar representados? Fíjense ustedes lo que son las cosas y lo que es la vida. Si en el Perú existieran sindicatos, habría con quién discutir. Como ocurre en la minería, donde en cada asiento minero hay sindicatos, donde en cada corporación hay sindicatos y discutes con los interlocutores y te pones de acuerdo con ellos. ¿Qué cosa es lo que pasa en el agro? No existe esto. No hay interlocutores. Una tragedia esta semana es que no había con quién hablar porque ha sido una explosión que se ha difundido como un reguero de pólvora de donde cada bloqueo tenía un líder. Prácticamente. Porque la gente no está articulada, no está organizada, no puede organizar sus reclamos para plantearlos y discutirlos con las empresas y con el Estado. Y eso no es una virtud, eso es un defecto. Hay mucha gente que ha celebrado que los trabajadores en el Perú, que los sindicatos estén en camino a desaparecer prácticamente en el Perú. Y esto es algo que no deberíamos celebrar. Queremos ser del primer mundo pero con las reglas de juego del tercer mundo. Eso es inadmisible, eso no puede ser así, hay que cambiar el chip con respecto a cómo se construye riqueza en el Perú y cómo esta se reparte entre todos de una manera equitativa. ¿Necesitamos a la empresa privada? Por supuesto que necesitamos a la empresa privada, pero necesitamos una empresa privada que cumpla las reglas, que pague impuestos, que se comprometa a pagarle a los trabajadores lo que merecen ganar por el trabajo que realizan y eso no debería ser tan difícil y necesitamos en este momento más que nunca un Estado promotor porque hay que poner en acción las irrigaciones que están paradas. Es una barbaridad que estemos perdiendo años por estas paralizaciones. Ya es hora de empezar a tomar iniciativas en esa dirección, sea cual sea, que no nos importe si tiene juicio o no tiene juicio, que se busque la fórmula legal para resolver el problema de estas irrigaciones, pero hay que hacerlo ya porque es el futuro del país el que está ahí. Hablemos claro Nicolás Lúcar.